Este Mustang hermoso, un llamador de alegrías y un auto de los que amamos, los fierros. ¿Cuántas hectáreas tiene este campo? Este tiene 20. ¿20 hectáreas? Sí, es un parque de diversiones, hicimos lo que siempre soñamos. ¿Para qué los usás? Este, por ejemplo, yo tengo un circuito allá atrás para correr carreras con mis amigos. Muy bueno. ¿Vos sí que sabés usar el dinero? Muy bueno. Tengo fracturada hasta la chota, tengo fractura peniana. Tengo todo roto, pero tengo el corazón contento. ¿Me está diciendo en serio? Fractura peniana, vos, por ejemplo, cuando tenés la chota que se te para, si se dobla, se fractura como un hueso. El helicóptero es una alfombra mágica. Vos donde vas volando y donde querés bajás, el helicóptero es parte de tu cuerpo. ¿A dónde solés ir cuando agarrás el helicóptero? ¿Dás una vuelta? ¿Qué haces? Sí, me voy a Capilla, me voy a Luján, a la aeroclub a tomar un café con mis amigos. Es algo que descubrí que le gusta a la gente, que son las historias de gente que le fue bien en la vida. Que pudo generarse una monedita y esa monedita utilizarla para quizás su ocio, su diversión, sus fines de semana, sus lujos. Y siempre que muestro algo así, el video le va bárbaro. Y hoy se combina la cuestión de una persona que le fue bien la vida, pero también con otra historia. Que es un programa que todo el mundo conoce, pero no sabe quién son. Hoy nos estamos yendo a la quinta Fondo Ranch. Un lugar que pertenece a una persona que le fue muy bien en la vida, que logró hacer un dinero, invirtió en vehículos y cuestiones motorizadas. Se compró una casa en el campo que está lleno de hermosas boludeces que no necesitamos, pero nos encanta. Detrás de todo eso, una historia que quiero conocer y un asado que vamos a comer. Mi nombre es Mauro El Barracín y espero que les guste este nuevo video iniciando este feriado. Bueno, antes de llegar, por supuesto, me voy a tomar el café. Y me voy a tranquilizar porque estoy particularmente alterado hoy. Ya estoy podrido de tener el cuello así. Pero vamos a llevar algo para tomar. Porque yo tomo gaseosa. Siempre solamente hay escape, le tomo el refresco para el Fernet y me miran mal. Y voy a llevar un par de Pepsis porque es increíble la diferencia de precio que tienen. Como 500 pesos, la del litro y medio, 500 pesos más barata. ¿Por qué tanta diferencia? Seguramente mucha gente piensa que YPF me paga un fangote guita, que yo me estoy haciendo la casa con full YPF. Pero la realidad es que no. Solamente me gusta venir. Me relajan. Porque arranqué alterado hoy porque me levanté temprano. Subí un video, me lo demonizaron, estuve renegando. Y todavía no me libero del cuello completamente. Pero al margen, con un cafecito y con un día de campo me da que tranquilizar. Hubo una noticia esta semana. No quiero ser la mebotas de YPF, pero el mecánico dice no cargues nafta. Y no sé por qué los mecánicos dicen eso. Pero no me importa. Yo vengo a tomar café a la full. Y salió una encuesta, una nota en la que decía que la full le ganaba a todas las cafeterías de Argentina. O sea, como gasolinera, tremenda cafetería YPF. Y es verdad, es la mejor, superior. Y te tranquiliza, buena vibra. Ahora agarramos el Ruta y nos vamos a la Secle Location y empezamos a ver automóveles, comer asado. La cosa sana. Como estamos entrando, estamos llegando. Miren lo que es, en medio de la nada. Miren lo que es la entrada, loco. Ya es un FLA. ¿Tienen seguridad? No van a cada tiro. Un coso de... Mirá. Un coso de gendarmería. Qué FLA. Mirá. Qué más tenemos, seguimos, seguimos, seguimos. Al fondo supongo que es, ¿no? Sí. Mirá, mirá. Quinta a fondo, a full. De menores a full. ¿Cuántas hectáreas tiene este campo? Este tiene 20. ¿20 hectáreas? Sí. Un montonazo, y las explotás al máximo vos. Sí, las exploto jugando. No en forma agraria o ganadera. Es un parque de diversiones. Hicimos lo que siempre soñamos. Tenemos pistas de auto, pistas de motocross, pistas de jet ski, nuestro helipuerto, nuestro aeródromo. Sos un rostar vos. ¿Qué es jugar? Contame qué es jugar para vos. Jugar es lo mismo que hacíamos cuando estábamos chicos. Estamos riéndonos y teniendo juguetes y haciendo lo que realmente nos gusta. Tenés un lindo bebé atrás. ¿Me contás un poco de él? Este es el clásico auto americano por el cual los americanos mueren y donde está la famosa rivalidad de Ford y Chevrolet. Este Mustang hermoso. Este es un 2006 que lo trajimos de Inglaterra. Y nada, la verdad que un llamador de alegrías y un auto de los que amamos, los fierro, lo más lindo que es. Tenés que sentirlo. ¿A vos te gusta manejarlo? Sí. Bueno, ahora andá y tristía acá para que sientas. Pero hacemos con vos al lado, ¿te parece? El auto más veloz que tuve y al que amo y sigo soñando con él, que lo vendí, fue un Porsche Turbo que lo había comprado Tito Besone de cero kilómetros. Se lo vendió a Filiberti y Filiberti me lo vendió a mí. Era un auto que, por ejemplo, en Autódromo de Rafaela tiraba 300 y pico de kilómetros por hora. 300. Sí. Primera vez manejando un Mustang. ¿Qué se siente? ¿Qué es la gran diferencia? Yo veo que estoy manejando un monstruo. Dime, pisalo, vas a ver. Alejate de acá para no llevarnos justo nada. Pero... Es una delicia, ¿eh? Esto es... Decime dónde es propicio para... Acá. Acá mismo. A ver. Más, a fondo, a fondo, a fondo. Ahí, más. Más fuerte. Acelerá. Eso. Mirá. Mirá. ¡Mosura! Qué belleza de auto. ¿Vos viste lo que es? Te queda bomba, ¿eh? ¿Qué preferís vos? ¿Un auto elegante, confortable o un auto así, potente y... No, a mí me gusta potente y deportivo. ¿Sí? No, elegante me chupó un huevo. Ah, ¿no te gustan los merchos? ¿Ponele? No, a ver. Si me lo regalan lo usaría. Pero me gusta, ya te digo, sentir, escuchar el motor, sentir que estoy vivo. ¿Vos sos de esos que no ponés música en el auto? No, nunca. Jamás. Siempre he pagado. No, disfruto de esto. El culpable de todo lo que nos pasa en la vida es uno, no es los demás. ¿Entendés? Me gusta eso. Uno. No, viste que la mamá me dice, no, mi mujer, tal cosa. No, no, no. Sos vos. Mi mujer da su punto de vista. Pero todo lo que nos pasa, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, tiene que ver con nosotros, no con los demás. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Estamos en Quinta Fondo Run y vamos a ingresar al vagón. ¿Pero qué parte? ¿El vagón qué es? Mirá. Mirá. Pero esto... Mirá. Mirá. Acá está el mosquitero, como en las películas. ¿Pero vos tenés una casa allá? ¿Qué rol cumple este vagón? Nada, este es un lugar de amor. Ah, para... Claro, viste, vienen amigos con su novia. Para invitar a... Yo durmo la siesta. ¿Cuál es el secreto para mantener la pasión con una pareja para vos? Y es parte de lo que te dije el otro día. Dejar que el otro sea quien es. La gente se divorcia cuando quiere cambiar a la persona que conoció. Entonces, no se da cuenta, cuando la cambia, es otra la persona y deja amargo. El baño está increíble porque mezcla el material noble con la... Sí, tenés cosas de hace 50 años con cosas actuales, viste. Y mirá la vista. Espectacular. No, me mato. ¿Te tira buena ducha este? Tira todo lo que ves acá, está todo impecable, todo anda bien. ¿Cuántas casas tenés vos? La verdad es que no, no lo sé contar, pero tengo muchos lugares que amo. ¿Lugares que habituás? Sí, por lo menos seis o siete. ¿Seis o siete? Sí. ¿Todos en Argentina? Sí. Todo lo que tengo, lo tengo en Argentina, no tengo nada afuera. Un poco de Quintafondo. ¿Qué fue Quintafondo? Quintafondo fue lo mejor que me pasó en mi vida, porque yo antes era abogado y trabajaba todos los días como cualquier persona normal. Y cuando encontré Quintafondo, ya hace 24 años, que disfruto todos los días como si fuese el último, me divierto, la gente me mima, recorro el planeta, hice todo lo que quise, me tiré del puente más largo del mundo, salté del Mont Blanc, me subo a autos de carrera, vuelo donde quiero, soy yo. Yo recuerdo que veía Quintafondo en un canal deportivo, ¿puede ser? Sí. ¿Qué canal era? Fox Sports. Fox Sports, y que hacían tipo de riesgo, ¿no? Claro, sí, sí. ¿De qué trataba para las nuevas generaciones que no llegaron a verlo? Quintafondo es un deporte, o es un programa de deportes extremos con humor, simplemente eso y hecho con amigos. ¿Jugan a la pelota con pelota de fuego? El día de fuego. ¿Qué más hacían, me recordás? Y el capó de boar, por ejemplo, con el capó, íbamos surfeando por la calle, surfeábamos, hacíamos wayboard desde el helicóptero, nos tirábamos en carritos de supermercado por barrancas contra árboles. Todo adrenalínico. Sí, todo juego. ¿Y eso qué, es un Peugeot? Esto, mirá, ahora que están pasando la vida de Ferrari, Ferrari en la película anda en un 403. O sea, esta es una camioneta de 403 igual que la que está en la serie de Ferrari, Ferrari. Hay muchos autos acá, ¿todos funcionan? Todo anda. ¿Los que está adelante también? Lo que está adelante está de seguridad, porque acá hay mucho choreo, ¿viste? ¿Todos los continentes conocés? Conozco, sí, estuve hasta en la India. ¿Te gustó? La India es el único país del mundo que no es un país, es otro planeta. Es un lugar que te huela la cabeza. A mí me fascinó, me sentía que estaba en otro planeta, pero por ejemplo no volvería. Por la comida, por cosas. ¿Es realmente impactante, como dicen todos? Que vos entras ahí y decís, qué loco es esto, no sé si me gusta. Yo no sé si me gusta. Yo lo que lo viví como otro planeta, otro planeta. Y el hindú, con el tema de la reencarnación y del karma y de otras vidas, es extremadamente bueno. Entonces, ¿viste? Se conjugan esas dos cosas. Por un lado pobreza, porque al ser mil cien millones se ve más la pobreza que en otros lados. Pero por otro lado, los ves felices. ¿Estamos en? Estamos en este cuarto, ves que ves dos camas. Bueno, cuando vienen todos mis amigos son diez camas, porque tiramos colchones, todo. Y, por ejemplo, acá tiramos colchones. Entra nomás. Sí, uno o dos. Porque entra acá. El castigado arriba. Claro. Yo compartí mucho vos los tuyos. Todo lo que tengo lo hice para compartir, porque gracias a la gente tengo lo que tengo, ¿entendés? Entonces, cuando te va bien, la mejor forma es que todos la puedan disfrutar. Entonces, acá, no sé, este pibe que vino recién me dijo, che, hoy me quedo. Bueno, y se queda hoy a dormir. Es la casa de todos. Esta es una casa bien de fin de semana, porque pura cama, ¿eh? Cocina y cama. Sí, cocina y cama. Miren, esta casa es la casa del casero. Miren qué es la casita. Es un chalecito, que acá el dueño del terreno no entra, porque es la privacidad del casero y su mujer. Esto no es decoración. Hace dos meses hubo una tormenta fuerte y se lo llevó puesto, se lo llevó el viento. Y, bueno, lo tienen ahora de bienvenida. Pero miren cómo quedó, ¿eh? Destruido. Este es el lugar que más llamo. Uno lo ve a taller hermoso. Esto siempre sonido. Esto. Esto es el shopping para las chicas. Sí, tanto. ¿Qué es este vehículo, por ejemplo? Esto se llama Paratrike. Es para volar con una vela. Las cosas que tenés vos, ¿este es tu lugar favorito? Lejos. Yo podría vivir acá. No necesito nada más que esto. El hangar, las velas, los cascos, todo para hacer motocross. Todos. Todos los deportes. Winsor, Kaiser. Tanto deporte extremo. ¿Tuviste una lesión fuerte alguna vez? Tengo fracturada hasta la chota. Tengo fractura peniana. Tengo todo roto. Pero tengo el corazón contento. ¿Me está diciendo en serio? Sí, tengo fractura peniana. ¿Pero por tener mucho sexo o qué? No, no. Por accidentes de... No se lo deseo a nadie. ¿Cómo es una fractura peniana? ¿Fractura peniana? Vos, por ejemplo, cuando tenés la chota que se te para, si se dobla, se fractura como un hueso. Se llama fractura peniana. De hecho, yo tengo el callo. Vos me tocás y tengo la chota chanfleada. ¿Entendés? Porque me quedó así. Igual anda de primera, todo. Pero ya te digo, tengo que... Pero el dolor ahora ha sido feo, ¿no? El dolor fue tremendo. ¿Para qué los usás? Este, por ejemplo, yo tengo un circuito, allá atrás, para correr carreras con mis amigos que corremos a ver quién hace mejor tiempo. Son todos tipo... ¿Tipo rally son? Claro. Yo los compré, los... Mirá arriba. ¿Ves? Le saqué peso, le puse un poquito de potencia, ruedas de UTB y los usamos. Si querés subir, vamos y te muestro. Bueno, ahora no vamos para... Ah, como suena, eh. Ah, esto. Este está más loco. Uh, 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 uh. Ah, yate. Amigo. Uh, uh. Un örfé buenísimo. Uh. La mejor inversión que vi en mi vida Lejos Vos te das cuenta que sos un adicto a la trenadina Yo soy adicto a jugar, quiero jugar hasta el último día Este como todo lo que huela es uno de los chiches que más amo Primero porque el curso helicóptero es carísimo Y yo quería ser piloto de helicóptero Y me enteré una vez que en Morón daban dos becas por año En un lugar que se llama INAC Y estuve dos años rompiéndole las bolas al pobre Comodoro Que en ese momento se llamaba Navarro Iba, limpiaba los hangares, lustraba, iba, venía, estudiaba, qué sé yo Hasta que me gané la beca e hice la beca en la Fuerza Aérea Con un Gius 500 Y a partir de ahí no me pude bajar más de los helicópteros ¿Qué se siente diferente de ser piloto de helicóptero a ser de un avión? El helicóptero es una alfombra mágica Vos vas volando y donde querés bajás El helicóptero es parte de tu cuerpo Es como Aladín Yo siempre digo lo mismo Ahora vas a ver cuando volemos Que nosotros vamos flotando El avión vuela por sustentación y con velocidad Esto es un péndulo agarrado de palas Vos decís ¿Cómo puede volar? Vuela ¿Cómo corre ese perro? ¿A dónde soles ir cuando agarrás el helicóptero? ¿Das una vuelta? ¿Qué haces? Sí, me voy a Capilla, me voy a Luján Al Aeroclub a tomar un café con mis amigos Salgo a pasear Esto es lo que tiene de maravilloso Que yo todos los días que vuelo siento que es la primera vez Me parece inmenso, me parece increíble Es una locura ¿no? Es una locura Nos querés mucho vos Yo llevo una nafta especial Que se llama 100LL Una nafta importada Y yo particularmente cargo acá en el Aeroclub de Luján Pero en todos los aeroclubes está esta nafta Que es para la aviación ¿Es verdad que cuando salimos campeones del mundo Vos viste a toda la gente petejar de acá arriba? Sí, es verdad Yo no vi el partido y me di cuenta que habíamos salido campeones Porque estaba volando y vi como hormigas saliendo de sus casas Y me di cuenta que habíamos sido campeones Fue tremendo ¿no? Tremendo, tremendo Vos te enteraste en el aire Yo me enteré en el aire El rincón de los amigos estamos acá Tal cual ¿Lo hiciste vos? Todo lo que hay que esperar a los amigos Lo hicimos nosotros Sí, sí, está hecho por nosotros ¿Qué es la idea de este lugar? Eso Sentarte con amigos a tomar mate A hablar boludeces A disfrutar de esto De los árboles, de los animales De todo lo que nos pasa Yo, mi primer trabajo vendía hamburguesas en la cancha de Vélez Porque tenía un compañerito en el colegio que el hermano tenía la concesión Y yo lo veía con dinero Y entonces yo quería tener dinero Y empecé vendiendo hamburguesas en la cancha de Vélez Vos siendo de Aedo Siendo de Aedo, sí, sí Es más, mi compañerito era del colegio que yo iba a Del Brown Y fue el que me abrió las puertas para que yo ganara dinero Y cuando empecé a ganar dinero ahí Lo primero que hice fue comprarme mi primer San Elita 48 Y a partir de ahí ya a los 15 años empecé a comprar y vender Autos, motos, autos, motos Hasta que ya a los 18 le pude regalar a mi papá un auto Yo tenía un Fiat 125 Y mi papá no tenía auto Y cuando cumplí 18 le regalé a él el auto El autito El autito Nada, después estudié Derecho Después cuando me recibí El decano El doctor Mancelbelli me ofreció estar en la cátedra con él Y fui profesor durante 15 años de Derecho Penal y de Historia Argentina O sea, sos boga vos Sí, tuve la suerte de ser abogado de Roberto Mouras Que fue un campeón del TC Tuve la suerte de ser abogado de Tito Bessone La suerte de ser abogado de Guille Coppola ¿De Guillermo Coppola? Sí, de Guille Coppola, un divino En realidad ¿Una cuestión penal? No, no, todo al revés Yo era amigo de su ex mujer, de Sonia Bruki Cuando ellos se distancian Sonia me pidió de que hagamos un convenio de divorcio Y cuando lo conocí a Guillote me enamoré de él Porque el primer día que lo vi Nos citó él en la Rambla En Ayacucho y Posadas, en una confitería Y él se había empezado a usar esos cosas que veía en las películas ¿Wackman? Sí Y yo nunca lo había visto Y él estaba con uno Le digo, uy, Guillote, qué lindo Me dijo, ¿te gusta? Tomá, te lo regalo Ah, sí Claro, y yo era el abogado de su ex mujer Y ahí me enamoré de Guillote Ah, el abuelo, puede ser de la 12 El abuelo, José Barrita San Justo José Barrita, San Justo me marcó Me enseñó muchas cosas de la vida Yo siempre cuento una anécdota Yo ya, siendo abogado de la 12 Y habiendo hecho la fundación del jugador número 12 Una vez el abuelo me invita a una despedida de soltero Que se la hacía a Sammy Romay El sobrino del que era dueño de Canal 9 Y me dice, cabeza, me dice, vamos Porque me dice, van todos famosos Va Maradona Me dice, yo quiero que vos estés ahí Y bueno, fui Y bueno, había Odalisca Todos chupaban Mucha gente iba al baño a drogarse Bueno, como eran las fiestas en ese momento Y en un momento el abuelo me mira y me dice Che, me dice, vos sabés para qué te traje No, le digo, José Le digo, pero qué me trajiste Me dice, para que vea lo mal que están estos muchachos Y lo bien que estamos nosotros, vamos Él me quiso decir que ni la droga, ni el alcohol, ni el dinero Era lo que servía Lo que servía era la amistad que teníamos con él Era muy inteligente Y no sé a vos a qué te referís de la fuerza Porque no era ni grandote ni forzudo No, pero digo, barra brava que no tenía, que no usaba fuerza, digamos No, claro, no, no, exactamente lo que vos indicás No era un barra brava de tomar armas o de pelearse Al revés, era conciliador y era uno de los pocos que usaba la cabeza A ver, muchos de los que cuando yo era abogado del A12 Siguen estando, ¿entendés? El Rafa, muchos de ellos siguen estando Lo que sucede es que hasta que yo estuve con José Puedo hablar de eso, después no sé cómo siguió todo Me gusta porque vos conocés todo eso pero no te gusta el fútbol No, no, de hecho lo más gracioso Es que yo iba al Paravalancha Y había dos personas que me sostenían todo el partido Y que no veían el partido Y en el Paravalancha estaba el Abuelo, Manzanita, Cabeza de Poronga, Marcelo de Loma Eran todos los de la 12, yo en el medio Y yo la realidad del fútbol, a mí no me gusta más Mi papá, mi familia era de River Pero bueno, yo me hice bostero gracias al Abuelo Bueno, un consejito para los muchachos, para la gente, para los jóvenes, para las chicas, para todos Que se rían, que esto es cortito, que jueguen, que no jodan a nadie y que se rían y nada, que sean felices Gracias por el tiempo A ustedes por venir Le aguante quinta a fondo, dale Siempre